Ricardo Monreal, ¿eres el Richelieu de Andrés Manuel López Obrador? No, soy un modesto coordinador, pero es muy ingeniosa tu frase. Pero es que Richelieu era aquel cardenal cuya gran virtud era la de negociar para llevar a cabo los planes de su jefe. Sí, sí. Ahora el rey, sí, ahora intentamos lograr acuerdos, hemos sacado casi todas las leyes, más bien todas, y las reformas constitucionales por unanimidad. ¿Guardia Nacional? Guardia Nacional, reforma laboral, reforma educativa, paridad de género, extinción de dominio, catálogo de delitos graves, modificación en el fuero. Todas las reformas en materia constitucional han salido con el voto unánime de todos. ¿Guardia Nacional para mí muy importante? Déjame hacer este pequeño recuento, porque ahora entenderás a dónde voy. Empezaste en el PRI a los 15 años. No podemos culparte por eso, casi en ese momento no había otra forma de ser política. Pero has transitado, este es el cuarto partido político, estoy equivocado, el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, el PT, Morena, el quinto. ¿En cuál de ellos te sentiste más cómodo? No, en todos he tenido respeto de la militancia. En el PRI duré más años. Yo renuncié al PRI en el 97, hace 21 años. Es donde quizá me mantuve más tiempo. ¿Tenías 37 años? Tenía 37 años. ¿Y renunciaste porque no te hicieron candidato a gobernador? Renuncié porque no me dejaron participar, cerraron los espacios de participación y negaron la posibilidad de la apertura democrática. En el PRI llegabas hasta cierto nivel, pero ya cuando intentabas ascender o participar para gobernador ya había otros intereses y no te permitían llegar porque eran élites, políticas. Y por eso decidí dejar al PRI. Sin embargo, también ahí se mantienen muchos amigos todavía. Tengo muchos amigos en el PRI. ¿Crees en las jerarquías? Sí, existen. ¿Entonces aceptas que eres hoy el senador más poderoso? No, soy el senador de la mayoría, pero es muy complicado. El poder se ha ido diluyendo. No hay un poder total. Son grupos, personas, circunstancias y simplemente hoy coordino el grupo mayoritario más importante. O sea, el poder es ante todo circunstancial. Sí, totalmente. Totalmente. Y hay un libro que a mí en lo personal me gusta que se llama El fin del poder de Moisés Naim, en donde describe con toda claridad cómo se ha ido deteriorando, diluyendo, debilitando el concepto de poder. Del poder como ortodoxamente lo conocemos. ¿Cómo que asumes el grado de responsabilidad que te toca en eso, en ese deterioro? Por supuesto. Es decir, el grado de deterioro en el poder es principalmente responsabilidad de los poderosos. Sí, y además de eso, también la existencia y el surgimiento de la sociedad civil, de las ONGs, de nuevas formas de participación ciudadana. Todo eso ha debilitado al poder histórico y tradicional, además de las conductas propias de los políticos y de quienes ejercen el poder. ¿Cómo es hoy tu relación con Jade Cole? Buena. De respeto. No tengo ninguna diferencia personal, ni siquiera de dirección de partido. No me meto ahí. ¿Tú pretendes que crea eso, sí? No, pero no me meto, de verdad. Ella tiene tanto trabajo y yo tengo tanto trabajo en el Senado que no te da tiempo para estar pensando en estar influyendo. ¿Pero le dio tiempo para estar peleando? No, no de mi parte. Yo he decidido desde hace tres o cuatro meses alejarme de cualquier decisión política partidista y lo he cumplido. No me meto, no cuestiono, no opino sobre ninguna circunstancia política de Morena ni de su dirigente. Viene un proceso interno. Van a entrar en elecciones hasta el fin de año, que es en noviembre, ¿correcto? Sí. Si tan conforme estás, supongo que vas a apoyar las ideas de Jade Cole de reelegirse. No me voy a meter a eso, porque no quiero de ninguna manera influir, porque coordino un grupo parlamentario y en el grupo parlamentario hay opiniones distintas. Somos 59 opiniones, somos 59 senadores y en razón de eso quiero respetar la preferencia de cada uno de ellos. Por eso no quiero anticiparme en expresar una opinión en favor de uno u otro candidato, que seguramente van a surgir y que se van a inscribir en el proceso mismo de la decisión del partido. ¿Berta Luján? Yo creo que va a ser Berta Luján. Seguramente la propia Jade Cole se quedará reelegir y los que surjan en el camino, que pueden surgir varios, faltan todavía unos meses para esa definición política. Bien, vamos a lo que le importa más a la gente, que no tiene que ver con quién va a mandar en el partido del presidente, sino la cotidianeidad. Y la cotidianeidad ha comenzado a ser rasposa para mucha gente, fundamentalmente después de los recortes. Y esto no tiene que ver con una opinión política, son hechos. Los vemos en la calle, hay gente quejándose de que no recibe sus medicinas, hay instituciones públicas con la luz cortada. No, yo creo que lo que el presidente está implementando es una nueva política de austeridad fuerte, muy fuerte, porque el Estado Nacional, yo creo que a los que se les pasó la mano fue a los que se fueron, corrompieron al gobierno. Era impresionante el grado de complicidad, las redes de complicidad y de corrupción que existían en proveedores, en compra de medicamentos, en licitación de obras, en asignación de servicios. Estaba todo podrido. Sin duda. En la mayor parte de las secretarías estaba todo demasiado petrificado y putrificado, de una putrefacción impresionante. Entonces, el inicio del gobierno ha sido difícil. Obviamente muchos no coinciden con haber concentrado las compras, los servicios, las licitaciones en la Oficialía Mayor de Hacienda. Eso ha retrasado, a juicio de muchos, la detonación económica. ¿Tú crees que no? No, yo creo que lo deseable sería que cada secretaría hiciera lo propio. Yo creo en la descentralización, creo en la delegación de facultades, no creo en la concentración de facultades. ¿Qué es lo que estamos viendo, no? Es lo que hemos visto, pero que la emergencia económica, el grado de putrefacción, que repito, el grado de descomposición y de corrupción, le obligaron al presidente a tener que unificar una sola política de compras. Y que yo estoy seguro que una vez que se limpie esta primera fase, habrá de entregarle a las propias dependencias del Ejecutivo la facultad para que hagan su trabajo de licitación, de proveeduría, de asignación de obras por la vía legal. ¿Cuándo veremos eso? Ya pronto. Yo espero que en unos meses, yo estoy convencido de que cuando hay corrupción hay que combatirla a fondo, pero no puedes castigar a los otros sectores por la corrupción que encontrases en determinada área. Porque en unos meses pueden pasar cosas feas. Así es, y hay que combatirla y va a ser una norma de conducta en este gobierno que todos tenemos que acostumbrarnos. ¿Esta diferencia de opinión te enfrenta al presidente? No, no me enfrenta. Yo tengo mi opinión. Él está haciendo su trabajo, es facultad del Ejecutivo. La mía es una mera opinión que yo estimo que la descentralización es la mejor fórmula de gobernar. El presidente tuvo que tomar una decisión de emergencia, concentrar toda la política de compras por el grado de corrupción que existía en todas partes, donde apretaba salía pus, donde apretaba salían gusanos. Y por esa razón creo que el presidente tomó una decisión dura de concentrar toda la política de compras, que debe de ser un billón de pesos o no sé cuánto sea la capacidad del Estado para poder cumplir con el fin para el cual fue creado, el fin último del Estado gobernar al país, administrar al país. Vamos punto por punto en aquellas leyes que mencionaste al comienzo de la conversación. ¿Crees que la Guardia Nacional deja bien parado al Ejército? Sí, porque le otorgamos un reconocimiento constitucional de prestar servicios de seguridad pública a los soldados y los marinos, al menos en un plazo de cinco años. Y creo que la Guardia Nacional es una institución de vanguardia, que va a generar condiciones de mayor seguridad y de detener esta espiral de violencia que en el país se ha generado y que se heredó en el actual gobierno. ¿Reforma educativa? ¿Le entregaron el poder a la CENTE? No es cierto. El que lea perfectamente los artículos de la Constitución modificados se van a dar cuenta que fue consensada la reforma, por eso es que fue aprobada por unanimidad. Aunque sea la CENTE quien esté hoy y a lo largo de seis sesiones de trabajo conjuntos poniendo la letra chica en las leyes reglamentarias. No existe, porque las leyes reglamentarias todavía no están ni siquiera a los proyectos de ley. Es decir, solamente especulación. Las leyes reglamentarias apenas van a empezar a proyectarse. La Constitución le otorga al Congreso 120 días a partir de la aprobación de la reforma educativa para legislar en materia reglamentaria. Es decir, nos quedan tres meses y medio para poder expedir las leyes reglamentarias si no hay ni siquiera un proyecto para la discusión de esas leyes. ¿Qué va a pasar? Porque, digo, aprobada la reforma en términos de la Guardia Nacional, muchos rincones del país muy azotados por una violencia que no tiene precedentes van a esperar resultados inmediatos. Y el propio presidente lo dijo ya en sus conferencias de prensa habituales, que en efecto los resultados, independientemente de la entrada en trabajo de la Guardia Nacional, no han sido los que deberían en términos de seguridad. Yo tengo confianza, soy de los optimistas, de que la Guardia Nacional es un instrumento eficaz que dotamos al Ejecutivo Federal para enfrentarse al grave problema de violencia y de inseguridad. La primera pie de generación, o le llaman ellos pie de veteranía, van a ser en su mayoría soldados, militares y Policía Federal, la antigua Policía Federal. Estoy hablando que podrían ser integrantes de la Guardia Nacional, 35 mil soldados y marinos. Estoy hablando que serían como 20 mil Policía Federal, sin contar la Gendarmería y los que se están reclutando de la sociedad civil, muchos profesionistas. Estamos hablando que a final del año podríamos contar entre 60 y 70 mil elementos que estarían distribuidos en todo el país y que lo único que falta es que los dotemos de los instrumentos suficientes para enfrentarse al grave flagelo de la inseguridad pública. Y de chalecos y de balas. Vimos enfrentamientos en Mechoacán donde una de las policías no tenía chaleco antibalas y a la otra se le acabaron las balas en medio del enfrentamiento. Sí, instrumentos inexplicables. Y murieron, por supuesto. Sí, lamentable, siempre. Pero instrumentos, cuando hablo de instrumentos necesarios hablo de armas, hablo de vehículos blindados, hablo de instrumentos para reaccionar o para repeler agresiones de la delincuencia organizada. Yo tengo mucha confianza, de verdad se los digo, es nuestra esperanza. La Guardia Nacional, que por cierto va a empezar a funcionar ya. Se han publicado las cuatro leyes reglamentarias y el 30 de junio, si no mal recuerdo, estarán los primeros elementos. O sea, ya en unos días, en un mes, menos de un mes, estarán ya los elementos distribuidos en las 260 circunscripciones territoriales que han definido en el Ejecutivo instalar. Viene una discusión por delante que es la del T-MEC, que debe ser aprobada por el Senado. Para esa aprobación falta una discusión de algunos temas que están ahí. En su mayoría se han discutido. Desde septiembre empezamos a reunirnos con la Secretaría de Economía y con la Secretaría de Política Exterior, de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, el subsecretario, y también con la Consejería Jurídica, incluso con las cámaras empresariales. Todo esto lo revisamos y todo esto lo fuimos analizando durante varios meses. Entonces, yo creo que las condiciones están maduras para poder ratificar el T-MEC y dar una lectura de que el país tiene todas las condiciones para crecer, que hay estabilidad económica y que hay un gobierno que respetará el Estado de Derecho y el libre mercado. Creo que esa es la lectura correcta que podemos enviar hacia el exterior. Entre las discusiones que vienen está la revocación del mandato. Sí. ¿Y no estás encontrando mucho consenso ahí? No, en revocación del mandato no tengo consenso. Esa es la verdad. Porque los opositores o los grupos parlamentarios que conforman el Congreso, en su mayoría opinan que no debe de ser el día de la fecha de la elección cuando se renuevan el Poder Legislativo Federal en su mitad como Cámara de Diputados y 19 gobernaturas. No quieren ese día... No quieren a Andrés Manuel López Obrador ese día en la boleta. No quieren ese día a Andrés Manuel en las boletas electorales. Esa es la verdad. El argumento es que si Andrés Manuel López Obrador está ese día en las boletas, va a funcionar más como referendo que como revocación del mandato. Eso puede ser. Y que, por otro lado, y esto es futurología, porque no sabemos cómo va a estar el grado de aceptación del presidente de aquí a dos años y medio, a dos años. Pero que su presencia en la boleta va a contribuir a los candidatos del partido en el gobierno. Sí, es correcto. Aunque es un filo, es una navaja de doble filo. Si él está bien posicionado y aceptado, puede ayudarle a su partido. Pero si no está bien posicionado y no ha resultado, los compromisos hechos en la campaña y a lo largo de su gobierno también afectan a la baja. Pero no quieren, de una o de otra manera, quieren que sea otro día, que no sea el día de la elección y que él no sea quien convoque a la revocación de mandato, sino que sean un número determinado de electores. Son los dos reclamos fundamentales. Son los dos reclamos que, repito, ahí no hay consenso. ¿Y qué vas a hacer? Voy a platicar mucho con ellos. Vamos a buscarlo. Eso no está específico de tu parte, Senado. No está fácil. Lo que te quiero decir es que las dos partes están encontradas. El Ejecutivo sostiene que debe de ser ese día y los grupos parlamentarios de oposición creen que no debe de ser ese día. ¿Los grupos parlamentarios de oposición que son mayoría? Los grupos sí, pero no tienen mayoría en las cámaras. Pero nosotros no tenemos mayoría calificada, tenemos mayoría simple. Y como es reforma constitucional, se necesita mayoría calificada. El otro tema es el fuero. Y ahí la cosa se ve un poco más fácil. Sí. El fuero está ya aprobado en la Cámara de Senadores. Se elimina el fuero para el presidente de la República y para legisladores federales. El presidente en alguna de las mañaneras de sus entrevistas por la mañana dijo que él le plantearía a la Cámara de Diputados que incluyera a gobernadores. Sin embargo, esa modificación constitucional se encuentra en Cámara de Diputados si no se ha aprobado o rechazado. Seguramente será motivo del periodo extraordinario también sacarla o rechazarla. Por último, ¿prometes hoy sobre esta libreta que no te vas a inmiscuir en la elección interna de Morena? Ofrezco que no me voy a inmiscuir. ¿Ofreces o prometes? No, porque las promesas... Eres abogado, no me das trampas. Es muy vivo, es muy listo. Ofrezco, doy mi palabra, que no me involucro. Ni quieres participar. No, no lo sé. No quiero participar, te lo aseguro. Estoy con mucho trabajo en el Senado. Esta es mi vida y estoy tratando de dar lo mejor de mí para que este país cambie. Gracias. Gracias.